Antes de leer la carta del día de hoy, hagamos esta oración al Padre Pío, pidiendo su intercesión, sobre todo si tenemos alguna necesidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, Padre eterno en la Santísima Trinidad, te damos gracias y te glorificamos, porque de tu divina voluntad glorificada por los méritos del sacrificio perpetuo de tu amado Hijo en la cruz, y en el Sagrario hemos recibido, según su promesa, los dones del Espíritu, el amor, la paz y la gracia de la vida eterna. Así como miraste con misericordia al amado Padre Pío de Pietralchina, y lo llamaste a tu servicio, para hacerlo a tus ojos víctima de amor, imprimiendo en su cuerpo las huellas de la pasión de tu amado Hijo. Te pedimos humildemente, aceptes por su entrega y servicio a tu Hijo, y por su intercesión, las súplicas que nosotros elevamos a ti por el Papa, por la Santa Iglesia Católica, por nuestros obispos y sacerdotes, por nuestra comunidad, por las almas, por nosotros pecadores, por los más humildes, menesterosos y abandonados, y por la necesidad que ahora te presentamos con la luz del Espíritu Santo, desde el fondo de nuestros corazones. Aquí hacemos nuestra petición. Confiados en tu bondad e infinita misericordia, te suplicamos que, según tu santa voluntad, nos concedas lo que te pedimos por intercesión del Santo Padre Pío, si es para nuestro bien y salvación. Gracias, Dios mío. Danos entonces la fe para glorificarte. Danos la esperanza para adorarte, y danos la caridad para amarte, haciendo con nuestros hermanos según tu palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hagas a tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El confesionario del Padre Pío era una clínica para las almas según las necesidades de cada uno. Severo con los curiosos, hipócritas y mentirosos. Y amoroso y compasivo, con los que verdaderamente estaban arrepentidos. A unos los recibía con alegría, y a otros los llenaba de reproches, los amonestaba y hasta los trataba con rudeza. A algunos se negaba a recibirlos, y les decía que volvieran más adelante, cuando estuviesen mejor preparados. No soportaba a los que iban a confesarse movidos por la curiosidad o sin el debido arrepentimiento. A menudo, cerraba la mirilla del confesionario en la cara de un penitente sin interrogarlo. El Padre Pío, a no dudarlo, sufría una verdadera agonía cuando el Señor le ordenaba tratar con dureza a un alma. Pero lo hacía así, para que su penitente tomase conciencia y aprendiera que los sacramentos y la comunión no eran cosa de juego, que era algo grave lavar su alma y recibir a Cristo. Si echaba a alguien de su confesionario, rezaba por ellos, y acababan volviendo bien preparados. Los echo, decía, pero los acompaño con la oración y el sufrimiento, y sé que regresarán. El enfado era solamente superficial. El Padre Pío creía que la confesión solo era válida si se cambiaba de vida. Por eso advertía que era una profanación del sacramento dar la absolución a la ligera. Un día, no dio la absolución a un penitente, y luego le dijo, Si vas a confesarte con otro sacerdote, te vas al infierno junto con él, porque te va a dar la absolución. Era tal su celo porque los penitentes cambiaran de vida para evitar el pecado, que también echaba a ciertos sacerdotes y obispos de su confesionario, cuando éstos administraban la absolución de manera demasiado indulgente. Una vez, dijo a un sacerdote, Si supieras del todo qué tremenda cosa es sentarse en el tribunal del confesionario. Estamos administrando la sangre de Cristo. Deberíamos tener cuidado de no tirarla por todas partes, por ser demasiado indulgentes o negligentes. El Padre Pío exigía que toda la confesión fuera una verdadera conversión. No toleraba una falta de franqueza en la explicación de los pecados. Era muy duro con los que se excusaban. Hablaban sin sinceridad o no tenían una firme resolución de cambiar. Exigía autenticidad y honestidad completa del penitente. También exigía un verdadero y sincero dolor en el corazón y una firmeza absoluta en las resoluciones por el futuro. ¿Qué es lo que pide él? Humildad y sinceridad. Bien poca cosa es, ya que sería absurdo mentirle, pues nada de nuestro fuero interno escapa a su penetración. Antes que nosotros mismos, ha tanteado nuestro punto débil. Desde la primera pregunta, comprendemos que lo sabe todo, que todo lo ve. Los penitentes que asedian su confesionario salen tan consolados, tan desprendidos de sí mismos, que detallan a quien quiere oírlos en la calle, en la plaza o en el café, la lista completa de sus faltas. Yo mismo he oído a un hindú de Calcuta que hablaba correctamente el italiano, hacer en pleno restaurante un cuadro detallado de su culpable existencia. Pensamiento del Padre Pío El buen Dios me encontró a mí, solitario y en oración. Llamó a la puerta de mi corazón y yo lo acogí, pensando que era un deber el hospedar al Señor que me había creado. Amén, amén, amén.